Este año se han registrado más de 34 mil llamadas a la línea 123 relacionadas con delitos de violencia contra las mujeres, el aumento de la patrulla púrpura, la operatividad de las comisarías de familia y los centros de albergue. Pasamos de dos a siete patrullas púrpura, que son absolutamente dedicadas. Cuando aparece una llamada en la línea 23 frente a un tema de agresión a mujeres, ya nuestra policía a través de patrullas púrpura están destinados solo a estos casos. A la fecha se han registrado seis feminicidios este año, los cuales ya fueron esclarecidos, además de las 754 capturas por violencia intrafamiliar y 224 por delitos sexuales. Hospedaje y un salario mínimo, dependiendo de los casos, a las mujeres que son víctimas de violencia de género en el marco del conflicto o mujeres con discapacidad que muchas veces no las podíamos llevar a nuestros hogares de acogida. Las autoridades han reforzado la presencia en los territorios con el ánimo de aumentar la atención de las denuncias. Este año 19.400 mujeres han sido atendidas. Conocido o se han capturado mejor 754 personas por violencia intrafamiliar, 224 por delitos sexuales, 858 por lesiones personales. A través de la línea 123, las comisarías de familia y la patrulla púrpura se atienden las denuncias que han permitido la captura de 139 hombres.